Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo se encuentran? Espero que todos bien. Bueno, y buenos... ¿cómo sería esto? Ah, feliz día de la Pachamama, feliz día de la Madre Tierra, hoy, primero de agosto, es el Día de la Tierra, bueno, se celebra sobre todo en las culturas andinas, se celebra a la Madre, se hacen ofrendas a la Tierra, así que, bueno, simplemente conectar un poco con esa información para que todos sepamos que hay muchas personas hoy celebrando el Día de la Pachamama. Bueno, hoy es el Día Fuera del Tiempo relacionado al Éter. Bueno, y... Bueno, como siempre, les recuerdo que todos los días he ido explicando por qué estamos celebrando estos cinco días, para toda la gente que se suma, que es nueva. Recordemos que, como la Tierra es esférica, no hay un lugar específico por donde comience un día, o termine un día, y a lo largo de la... alrededor de la... de la vuelta elíptica que hacemos alrededor del Sol, en un año, tampoco hay un momento que se diga, por acá pasamos una línea imaginaria donde empieza algo, termina algo. Es muy difícil hacer eso. Por eso, no existe realmente un día que marque cuándo es el Año Nuevo, sino que cada cultura se acomoda en función de sus propias perspectivas sobre el tiempo y el espacio. Recordemos, por ejemplo, que los días más importantes que marcan un inicio y un final son solsticios y equinoccios. Solsticios y equinoccios, que son los momentos en que equinoccio, equilibra, ¿sí? En que la Tierra está como equilibrada en relación al Sol, o solsticios, que es momento en que el Sol se detiene, Sol está, ¿sí? Entonces, se quedan quietos durante un tiempo, el Sol en el horizonte, sale siempre al mismo lugar y después vuelve a moverse en el horizonte, según la perspectiva de la Tierra. Por eso, los días en que el Sol se detiene y los días en que el Sol está equilibrado, solsticios y equinoccios, son momentos en que también los antiguos usaban para determinar comienzos de años o fechas importantes. Pero también para muchas otras culturas, el año se determinaba a partir de ciertas estrellas, ¿sí? Las estrellas más grandes que están en el firmamento para nosotros son Arturos y Sirio. Sirio es la estrella que está más cerca de nosotros y la que más brilla en el cielo, ¿sí? Entonces, por eso, era una estrella guía. Para la mayoría de los pueblos antiguos, cuando Sirio desaparecía, significaba que terminaba algo. Cuando Sirio aparecía, significaba que comenzaba algo. Entonces, como Sirio es una estrella que está a nivel tropical, los pueblos del norte y los pueblos del sur del planeta pueden observarla en ciertos periodos del tiempo, cosa que Arturos no, porque está más al norte. Entonces, todos nos guiábamos por la estrella Sirio, ¿sí? Es así que cuando Sirio aparece en el horizonte, comienza el año para los pueblos antiguos. Empieza el año. Pero no en todas las latitudes empieza el mismo día, ¿sí? Dependiendo la latitud en la que uno vive, el año empieza antes o empieza después. Esto es un caos de vivir en una pelota gigante. Por esto mismo, por ejemplo, tuvimos que elegir, para poder hacer el año de conciencia del yo soy, tuvimos que elegir una latitud de todas las posibles y elegimos la latitud que está relacionada a Egipto, a la Atlántida, que es quienes nos han dado la información para el camino iniciático. Por eso utilizamos la latitud 33 entre la 31 y la 33 norte, que es el territorio atlante egipcio. Entre 31 y 33 norte es el lugar donde Sirio aparece el 4 de agosto, en las pirámides de Egipto, en el Sinaí. Entonces Sirio sale en la mañana del 4 de agosto y empieza el año, ¿sí? Para los antiguos, estas semanas representaban ese momento. Tomamos ese año entonces y, ¿qué estábamos haciendo? Les recuerdo, ¿sí? Se los voy a recordar siempre, 360 grados de la esfera, ¿sí? Tenemos una esfera física, la Tierra, y una esfera de tiempo, una esfera sutil. La esfera de tiempo también tiene 360 grados, que nosotros vamos a llamar 360 días. Y cada día va a representar un concepto y eso es lo que hemos estado haciendo todo el año del Yo Soy. Cada uno de estos meses, cada uno de estos días, en total 360, nos van a dar 12 meses de 30 días cada uno. Y para los antiguos, sobraban horas, sobraban varias horas. En ese calendario perfecto, había horas que nos permiten transformarnos a un nuevo ciclo y no repetir el anterior. Esas horas largas se forman en días, pero a veces no son exactamente 5 días o 4 días, sino que va más o menos por ahí. Entonces, como no se podían contabilizar, no se podían meter dentro de ningún mes, se llaman días fuera del tiempo. Por eso mismo, todos los años, a partir de este año consciente del Yo Soy, vamos a celebrar los días fuera del tiempo para poner la intención hacia el siguiente año. ¿Y de qué manera lo hacemos? Integrando la información y los conceptos de todo el año anterior, a través de los 5 elementos. Fuego, tierra, éter, agua y aire. Y hoy nos toca un día que es un poco raro, porque no está relacionado a ninguno de los meses, sino que es la semilla de cada uno de los meses. es la esencia de la información. El éter en sí es la esencia que permite que surja toda la información de los cuatro elementos y de todas las informaciones que hemos trabajado en el año. Para entender esto, vamos a recordar qué es el éter. Éter viene de la palabra aéter, que es un alcohol específicamente, que se usaba hace varios siglos atrás, se usaba para sacar el perfume de las flores o de un alimento o hacer un compuesto floral, medicina, lo que sea. Era una especie de alcohol aéter que lo que hacía era sacar el perfume de las cosas, la esencia de las cosas. Bien, entonces se fue convirtiendo, la palabra aéter, se fue convirtiendo en un sinónimo de esencia. Esencia floral, esencia de un ser. Se fue convirtiendo en la palabra que resumía la esencia o el perfume de las cosas. Entonces se decía el éter de una flor. El éter de una flor es su aroma, su perfume. Eso que no se puede tocar, que no se puede concebir físicamente, solo se puede sentir. De esta manera, la palabra alcohol, ¿sí? Éter, se volvió un sinónimo de describir todo aquello que es intangible, que no se puede tocar, pero que sin embargo da sentido a las cosas. Y desde este lugar, desde este punto de vista, el éter se convirtió en lo que llamamos nosotros el quinto elemento, ¿sí? Ya existía el quinto elemento, siempre se habló del quinto elemento, a la cual se le llamaba la quinta esencia, ¿sí? La quinta esencia. Teníamos la esencia de la tierra, la esencia del fuego, la esencia del aire, la esencia del agua, y había una quinta esencia, se le llamaba, que es la que unía a todos y daba sentido a todos. Esa quinta esencia, en los últimos siglos, pasó a llamarse éter, debido a este alcohol con el cual se hacían perfumes. De esta forma, entonces, podemos entender que cuando hablamos de éter, estamos hablando de lo que da sentido a las cosas. Por lo tanto, cuando vamos a hablar del plano etérico, el plano etérico, vamos a hablar del plano espiritual, que es la esencia que permite que yo exista. No es algo que está fuera de mí, ¿sí? El plano etérico no es algo que está por ahí, sino que es justamente la esencia que vive en cada átomo de mi ser y que permite que cada átomo funcione y me haga ser lo que soy. Por eso, si hablamos del árbol de la vida, de que toda existencia es como un árbol de la vida, entonces, ¿quién contiene el potencial de todo el árbol? la semilla, ¿sí? Entonces, algo muy pequeñito, muy chiquitito, que contiene todo el potencial y la esencia de lo que es ser el árbol. Tengamos en cuenta, también, que en la tradición griega, la estructura del éter es el dodecaedo, ¿sí? Mientras que para la tradición atlante es el octaedro. Nosotros vamos a hablar del octaedro como éter, ¿sí? Cuando, para los griegos, el octaedro es aire, pero para los atlantes es diferente. Entonces, tenemos la estructura del, cuando vemos la estructura del octaedro, vamos a ver que es como una semilla, ¿sí? Que saca las raíces para abajo y las hojas para arriba. Y esto tiene que ver con algo muy lógico de percepción de las cosas. Para los atlantes, la esencia, lo etérico, no es lo que flota en el cielo, sino lo que está tan dentro que nos hace ser. Para los griegos, lo etérico es lo externo, eso sutil que está por ahí en el mundo de las ideas flotando en el cielo, en las imágenes de las estrellas, ¿sí? Por eso ponen al éter como la última estructura, que es el dodecaedro, me parece, o el icosaedro, me parece. Entonces, la ponen afuera, ¿sí? En lo externo, porque la ponen como en el cielo, al éter. Bueno, esa es la diferencia para que podamos entender por qué el dodecaedro está relacionado al éter en los griegos y por qué el octaedro está relacionado al éter en la visión atlántica. Así que hoy la alineación la vamos a hacer en relación a estos dos aspectos, ¿sí? a cómo todo ese ser sutil que está en todo el universo se manifiesta en nuestro interior y vamos a ir a la semilla. Bueno, entonces, por eso es el día del medio, de los cinco días es el día del medio, donde incorporamos todos los 360 días en esa semillita. Somos el árbol y vamos a la semilla. Bueno, y antes de empezar con la alineación, les recuerdo otra vez a todos las tres cosas que son nuestras tres intenciones para este nuevo año que va a empezar. Que quiero compartir con todos. En primer lugar, en primer lugar, recordemos que todos los, todos aquellos que se sumen esta semana al grupo fuego, ¿sí? Todos los que se sumen al grupo fuego esta semana empezando terminando la inscripción el 4 de agosto, todos aquellos que se incorporen van a poder participar del taller Cosmovisión Atlante el día el día 13 de agosto, ¿sí? O sea que si se inscriben al evento de noviembre, si se inscriben al evento de Capilla del Monte en Argentina para este noviembre, vamos a, las personas que se inscriban antes del 4 de agosto van a poder participar de este taller el 13 de agosto. Segunda cosa, segunda cosa, recordarles que todos aquellos que hayan ido a Egipto y los que hayan, y los que vengan a Argentina, tanto si hayan ido solamente a Egipto como solo a Argentina, o sea, lo importante es haber estado, ¿sí? Haber estado físicamente en Egipto y estar físicamente en Argentina, ¿sí? En uno de los dos o en los dos. Todos los que hayan estado en ese, en esos, en esos dos eventos, en agua y fuego, solo agua y fuego, van a poder ingresar a los cursos de 2023 de capacitación Arsayan, ¿sí? Todos aquellos que estén en fuego y agua tanto en Egipto como en Argentina van a participar de estos cursos de preparación y capacitación Arsayan que vamos a hacer a partir de 2023. Lo tienen incluido por haber sido aquellos que se dedicaron a participar de las actividades más, más intensas de estos dos eventos. Y la tercera cosa que justo hoy en día éter me gustaría manifestarla porque es la semilla es la, es que estamos manifestando la creación de la Universidad Ontos, ¿sí? La intención de la Universidad Ontos a partir de 2024 va a ser que todos puedan participar y obtener la información de lo que es el camino yo soy, pero de diferentes profesionales haciendo cursos de manera ordenada en todos los temas que hemos tratado durante el año yo soy, ¿sí? La idea es empezar a trabajar en la conciencia, a difundir la conciencia y a integrar cada vez más y también ustedes poder prepararse para poder enseñar y ayudar a otros a trabajar sobre la conciencia. Así que, bueno, la intención de esta universidad es prepararnos a todos para empezar a convertirnos en una sociedad más ontocrática y empezar a entender lo que es la ontocracia, cómo funcionará y cómo vamos a manifestarla. ¿Cómo es? Lo que quería decirle a todos es que quería es que todos aquellos que hayan ido físicamente a Egipto y a Argentina de los cuatro grupos, grupo agua, aire, fuego y tierra, de esos cuatro grupos, todos los que hayan ido físicamente a estos dos eventos van a ser nombrados fundadores semilla. Entonces, van a tener su certificado de fundador semilla y van a poder participar de cursos en la universidad porque van a tener una membresía especial y agradecerles a todos por hacer que esto sea posible porque sin el apoyo de todos los que van físicamente a los encuentros esto que estamos haciendo no se podría realizar. Vamos a empezar entonces con la alineación de hoy del ETER. Y sé que muchas personas están preguntando ¿por qué ETER no? ¿Por qué ETER no se suma? ¿Por qué ETER no? Porque todo cuesta dinero. Es verdad, es así. Y entonces cuesta muchísimo y los de ETER no tenemos registro de quiénes son. Lo hacemos libre, está libre en internet. No sabemos sus nombres, no sabemos quiénes son los que se suman a ver las visualizaciones en online. La idea es que eso sea libre para todo el mundo. Entonces no tenemos un registro de quiénes son y la verdad es que todo lo que estamos haciendo cuesta dinero. Mantener son 15, 20 personas que están trabajando todo el tiempo infraestructura, un montón de cosas que hay que hacer y que los encuentros cubren todo eso. Entonces por eso mismo es lógico que aquellos que han aportado su economía para que nosotros podamos hacer esto sean los cofundadores, porque son los que han aportado su parte de esa semilla. Bien, entonces, ah, pero igual todos aquellos que están en ETER van a tener también su acceso a la universidad cuando ya lo vamos a armar para que todos puedan acceder online también. vamos a empezar con la dimensión entonces. Hola, Guille. Hola, Mati. Hola a todos. Hello, everyone. Recordemos que vamos a poner la intención de conectarnos con el ETER que es la esencia de las cosas. buscamos una posición cómoda. Nos concentramos en la respiración y suavemente cerramos con los ojos. Tomo conciencia de cada profunda respiración del aire entrando hacia mis pulmones. tomo conciencia del oxígeno ingresando de mis pulmones al agua de mi sangre. Tomo conciencia de como este oxígeno núcleo de energía a mis células a mi cuerpo físico. Inspiro y tomo conciencia de como esta energía activa la cadena de fósforo de mi ADN el fuego de vida todo con una simple respiración el aire en mis pulmones el agua en mis venas la tierra en mis células el fuego en mi ADN los cuatro elementos en mi unidos en solo una respiración tomo conciencia de que el plano espiritual el plano etérico es simplemente esto inspirar respirar y respirar una y otra vez soy el espíritu que inspira expira y respira inspiro la luz el aire y siento como todo el universo se conecta a mí con cada profunda respiración cada átomo de este universo entra en mí y sale de mí el mismo aire que está en mis pulmones es el aire que llena las atmósferas todo el mundo cuando respiro respiro el aire del mundo el oxígeno en mis venas en mi sangre es el mismo oxígeno que habita los mares ríos y océanos lagos lagos y lagunas cada célula en mi cuerpo es un fractal de cada ser vivo cada animal roca y árbol en este mundo que absorben el agua el oxígeno y todos crecen se transforman y se mueven por el fuego interno de su ADN la doble espiral de la kundalini que habita cada ser cada célula yo soy tan solo un fruto una semilla más en este gran árbol esta gran red que está conectada a toda la existencia y reconozco que la tierra es una célula en el cuerpo de la galaxia y la galaxia es una célula en el cuerpo del universo y el universo es una célula en el cuerpo del cosmos me inspiro y con mucha suavidad comienza a mover tus manos acariciando el aire muy suave y lento siente cada movimiento y toma conciencia de que en tanto mueves tus células estás moviendo al mundo la galaxia el universo siente los colores de toda la existencia inspira los perfumes de cada esencia ábrete a recibir la esencia de todo el cosmos esta sensación es la que le permitió a un sol convertirse en flor a una semilla convertirse en planeta a una galaxia ser célula la intención de la esencia de expandirse y transformarse en todas las cosas reconoce pues que el cosmos vive en ti que la conciencia divina manifiesta mi cuerpo esta es la quinta esencia de toda la existencia la capacidad de transformarnos constantemente de vivir el sueño yo soy una semilla del gran árbol cósmico con el potencial de volverme un universo en mí en mí mismo yo soy los 360 grados de la esfera yo soy el núcleo y la corteza yo soy el cielo y la tierra yo soy la luz y las sombras soy el norte y el sur soy la tierra y el agua soy el fuego y el aire soy femenino y masculino soy la vida y la muerte soy lo eterno y lo finito soy el alfa y el omega soy yo soy yo soy éter inspiro profundo y suavemente comienzo a mover a acariciar el cuerpo a estirar a bostezar y abrimos los ojos cuando están listos gracias a todos por un día más gracias Guille por la música thank you y nos vemos mañana para integrar la energía del agua gracias